Bienvenidos a manualparapadres.com. En este capítulo se revisan las parálisis del nervio frénico en el recién nacido. Este tipo de parálisis se producen por una hiperextensión del cuello en el proceso del parto. Por ese motivo, en un 75% nada menos, están asociadas también a las parálisis del plexo brachial, ya que éstas se producen por el mismo motivo. La clínica, sin embargo, en este caso, al ser un nervio que inerva al diafragma, que está relacionado con la movilidad respiratoria, se pueden producir crisis de cianosis, es decir, que el niño se ponga azul, como consecuencia de cuadros de dificultad respiratoria. A veces, por esta inervación, se pueden ver incluso asimetrías en el tórax. El diagnóstico se realiza mediante la exploración, la conjunción de los síntomas del cuadro clínico y, en ocasiones, ayudados por una radiografía de tórax. El tratamiento habitualmente es conservador. Se realiza mediante fisioterapia que ayude al niño a respirar y a expulsar las secreciones fácilmente. La cirugía se suele plantear si el cuadro no mejora relativamente de forma fácil en al menos unos dos meses. Y hasta aquí el tema de parálisis del nervio